En época estival lo mejor son las fiestas y Marbella ya ha comenzado la temporada por todo lo alto. En esta ocasión las protagonistas han sido las joyas de la marca Chopar, las que han reunido a un nutrido grupo de gente guapa. Por la alfombra roja del Hotel Old Beats de Marbella desfiló la actriz Paz Vega con un sofisticado vestido en color rosa palabra de honor, el pelo recogido en un moño y en el cuello una de las joyas de la marca. Pero para la sevillana sus joyas más importantes están en su casa. Tengo muchas, tengo mis cuatro joyas. Entre los invitados también se encontraban Carmen Lomana y Gunila Bombisman, ambas con llamativos modelos que pusieron un toque de color a la fiesta. La empresaria ha sido clara en cuanto a su enfrentamiento con la cadena de Juan Carral, en la que considera que hablar de ella le da audiencia. Pero yo creo que me quiere mucho, porque a una persona que no puedes ni ver no estás todo el día hablando de ella. En el fondo ahí hay una extraña relación. Por su parte, Gunila optó por un conjunto de pantalón y chaqueta de encaje completamente naranja. La alemana reconoció que este verano acudiría a un total de 30 fiestas en la costa Marbellín. Pues yo estoy como 30. 30 fiestonazos encima. Sí, sí, sí. Una noche donde el glamour y la elegancia refrescaron la calurosa noche en Marbellín. Gracias. Gracias.